es el misterio más grande de la historia de la humanidad y tiene nombre jesús de nazaret para muchos dios mismo que caminó sobre esta tierra para otros simplemente un profeta un iluminado alguien que tenía el verbo para atraer masas y jesús de nazaret tenía 12 apóstoles 12 seguidores y algunas mujeres que también lo seguían como maría magdalena y su propia madre maría en este podcast de los audios de cruz escribiente vamos a hablar de santo tomás de uno de los 12 apóstoles les vamos a contar los acontecimientos divinos que estuvieron alrededor de su vida les vamos a contar además cuál fue su destino después de la resurrección de cristo después de que el mismísimo jesús de nazaret se le presentó lo miró a los ojos y le dijo he resucitado y tomás incrédulo por eso le llaman tomás el incrédulo dudó pensó que lo habían engañado pensó que su maestro simplemente era un humano ya muerto y que no había podido resucitar entonces jesús de nazaret extendió sus manos le extendió las manos y le mostró que ahí sobre las muñecas tenía los huecos los hoyos que había causado la crucifixión luego se levantó la túnica le mostró la herida que le había hecho el soldado romano longinos la herida en un costado lo habían atravesado con una lanza cuando estaba allá arriba todavía crucificado le mostró esa llaga y le dijo pone el dedo allí pone el dedo en la llaga y verás que soy el hijo de dios soy el mesías así que amárrese los cinturones y escuche hasta el final porque este es el segundo episodio de nuestro especial sobre los milagros y la muerte de los doce apóstoles aquí en los audios de cruz escribiente tomás apóstol santo tomás fue uno de los doce discípulos originales de jesús de nazaret también es conocido como santo tomás o tomás el dídimo según la tradición según los historiadores y según una gran cantidad de teólogos tomás nació en galilea en el siglo primero después de cristo uno de los misterios más grandes está en su mismo nombre porque tomás en arameo escuchen muy bien significa gemelo y muchos piensan que realmente santo tomás o tomás apóstol fueron dos personas dos gemelos dos hermanos gemelos que siguieron a jesús de nazaret en diferente momento al mismo tiempo pero para hablar de la vida y de la muerte de los misterios paranormales y sobrenaturales de santo tomás tenemos a una invitada muy especial que ustedes siempre piden que esté acá les estoy hablando de una periodista investigadora que también nos va a acompañar durante estos doce podcast especiales sobre los apóstoles de cristo les estoy hablando de tania daniela velásquez roland tania muchas gracias por estar aquí nuevamente en los audios de cruz escribiente hola esteban muchas gracias por permitirme estar nuevamente en los audios de cruz escribiente y un saludo para todos los que nos escuchan en el podcast no sé ustedes pero la historia de santo tomás a mí me parece muy humana me parece una historia increíble un hombre que sigue a jesús de nazaret y que duda todo el tiempo de su divinidad que no está seguro si su maestro realmente le está diciendo la verdad era un escéptico un escéptico que se enfrentó para muchos nada más y nada menos que a la duda de si estaba frente al mesías y eso es sorprendente y eso es lo primero con que quiero que comencemos tania quién era tomás y por qué es tan importante dentro de los doce apóstoles porque tiene ese papel tan importante tan trascendental incluso en el momento de la resurrección eso sí es un misterio quién era tomás también hay que aclarar algo para comenzar esteban y es que santo tomás en la iglesia católica hay varios del que estamos hablando hoy es de tomás apóstol ese hombre que reemplazó a judas iscariote luego de haberse suicidado y traicionar a jesús tomás aparece en los cuatro evangelios y aparte de que aparece tiene dos apodos el primero que es dídimo que significa el gemelo y el segundo es tomás el incrédulo porque porque cuando jesús fallece y llega la noticia de las mujeres a los apóstoles contándoles que jesús había resucitado y que no había ningún cuerpo tomás dijo que no creía que hasta que él no meta el dedo en la llaga y no aprecie las heridas de jesús él no va a creer que él resucitó después en el evangelio de juan nos cuentan que jesús aparece que le dice a tomás que puede meter el dedo en la llaga que no hay ningún problema y ahí es donde se da cuenta que jesús resucita él se arrodilla le dice señor mío y dios mío esto nuevamente lo aclaro es si nos remitimos a los cuatro evangelios a los evangelios sinópticos si nos vamos a los evangelios apócrifos el apodo de de tomás es dídimo o gemelo porque porque según nombran los sirios dependiendo del texto que estamos leyendo tomás tenía un nombre aparte que era judas tomás y decían que era el hermano gemelo de judas iscariote y por eso él lo reemplazó hay otro texto que él por el contrario que dice que él es primo segundo de jesús y que se parecía bastante a él pero sigo sin poder creerte no lo entiendo cómo va a resucitar está muerto acaso lo has visto yo lo he visto es verdad maría sí es verdad le vi es ridículo vimos cómo le crucificaron y nosotros lo enterramos cómo puede estar vivo cómo puede estarlo nada hizo que los ciegos vieran lo siento pero no creo que la muerte pueda ser derrotada tan fácilmente otra explicación él es el hijo de dios jesús nos dijo que vendrían muchos falsos profetas debemos tener cuidado podría ser un engaño tomás debes creer una escena de jesús de nazaret una de las películas más importantes religiosas de todos los tiempos y en ella escuchamos a tomás a tomás el incrédulo diciendo no puede ser es mentira jesús no puede haber resucitado lo vi morir vi su cuerpo torturado allí sobre el suelo y le dicen efectivamente resucitó como lázaro y tomás sigue sin creer a pesar de que según las escrituras y esto es lo más impresionante tomás estuvo junto a jesús estuvo con los demás apóstoles con algunos de ellos no todos y vio como lázaro regresó a la vida aún así dudaba dudaba hasta que jesús mismo se le presentó se dice que después de la resurrección a todos los apóstoles jesús les dijo divídanse den la palabra por el mundo van a sufrir van a sufrir cosas terribles y se dice tania que tomás tomó el camino de la india que se fue hacia el hindostán que llegó a donde hoy en día es el tíbet incluso es una tradición muy interesante porque sería un apóstol que va desde jerusalén caminando hasta las montañas del himalaya un largo camino kilómetros y kilómetros con el viento el sol sin médicos con un camino agreste atravesando docenas de naciones imperios enemigos usted que piensa tania de acuerdo a lo que ha investigado tomás pudo llegar hasta la india cabe aclarar esteban que santo tomás no solo se dedicó a predicar en la india por qué porque después de pentecostés tomás fue a predicar en siria en persia ahí en persia en la ciudad de dehesa fundó una comunidad y se quedó ahí varios años ahí ocurrió lo que les cuento de que jesús vendió a tomás para que fuera un esclavo y llegar a la india por mar después de todo eso de que el rey en ese momento había empurecido y lo encarceló lo mandó a azotar después él se fue hasta china estuvo ahí un tiempo y nuevamente se volvió a la india que ahí fue cuando lo martirizaron por haber convertido a la esposa del rey misdadeus y para darle otro tipo de respuesta frente a los relatos de la gente existe dos muy populares el primero esto no tiene evidencia científica claro no tiene ningún documento de respaldo nos dicen dos cosas primero que tomás antes de viajar a la india pisó el suelo americano incluso personas llegan a decir que no fue a la india donde fue sino fue a las indias que era como se le nombraba anteriormente a américa antes de descubrir que era un continente el relato dice que él llegó a sudamérica y que en sudamérica él comenzó a dar el mensaje de las buenas nuevas de Jesús él llegó a la playa dicen que llegó en una barca que él dejó sus huellas de hecho hay una parte que se llaman las huellas de santo Tomás y que le enseñó a las comunidades aborígenes sobre la vida y obra de Jesús pero que ellos no pronunciaban como tal el nombre Tomás sino Tumún el otro relato fantástico que existe sobre Tomás es del manto de la Virgen de Guadalupe que dicen que el manto no pertenecía como tal al indio Juan Diego sino que pertenecía a santo Tomás y que es una reliquia que quedó en América vuelvo a decir estos son relatos fantásticos no hay ningún documento ningún estudio que respalde esta hipótesis como puedo creer en Jesús como puedo tocar las llagas de Jesús si no lo puedo ver eso dijo el Papa Francisco en julio de 2013 hace ya 10 años lo dijo frente a una gran cantidad de feligreses de creyentes les dijo no puedo ver nunca Jesús no lo puedo ver es invisible no sé si existe realmente solo me queda creer lo cierto es que santo Tomás después de que se fue de allí del lugar en donde Jesús resucitó en Jerusalén se fue caminando estuvo por Turquía según la tradición en Egipto y hay un montón de historias increíbles paranormales historias que tienen que ver con curaciones sobrenaturales pero sobre todo y extrañamente con resurrecciones con la idea de que el poder de Dios puede volver a un muerto a la vida y eso es sorprendente nunca se ha visto nada en la edad moderna nadie ha probado una resurrección pero supuestamente santo Tomás estuvo presente en la de Lázaro en la de Jesús y en la de la esposa del rey Misdadeus cuenta la leyenda que Tomás Apóstol llegó a Egipto en donde había un rey que había capturado a varios cristianos y los había condenado a muerte pero antes los torturaban les hacían mucho daño en una ciudad llamada Habanópolis allí el rey era Misdadeus se dice que llegó hasta donde el rey Tomás y le dijo déjeme rezar déjeme rezar por su esposa que acaba de morir el rey completamente en duelo dolido llorando con rabia apretando el puño le dijo que sí pero que si no lograba resucitar a su esposa lo iba a matar entonces Tomás se arrodilló junto al cuerpo de la reina y comenzó a orar se concentró e invocó a Dios a Yahvé y a Jesús de Nazaret después de un rato la reina de repente abrió los ojos y se levantó completamente recuperada todos quedaron asombrados la mujer se quedó mirando a Misdadeus y sonrió Misdadeus entonces le dejó a Tomás seguir su camino historias increíbles como esta de cantidades acerca de Santo Tomás casi todos son leyendas historias llenas de mística de mística cristiana sobrenaturales paranormales y la más extraña la más extraordinaria tiene que ver con la mismísima muerte y es que la mayoría de los apóstoles como van a ver en todos estos podcasts murieron de formas horribles pero eso también los hace santos y mártires después es como si su contacto con la divinidad los hubiera condenado como si estar cerca a Dios los acercara más el dolor y a la rabia de los hombres perdónalos porque no saben lo que hacen dijo Jesús de Nazaret a Tomás también le pasó algo terrible ¿qué le pasó a Tomás? ¿cómo murió Tania? ¿cómo fue la muerte de Tomás el incrédulo? de Tomás el apóstol el martirio de Santo Tomás Esteban ocurre el 3 de julio del año 72 por eso su festividad es este día y el lugar de su muerte se le atribuye que fue en la ciudad de Meliapor Tomás fue martirizado porque el rey se dio cuenta que había logrado convertir al cristianismo a su esposa entonces él decidió asesinar a Tomás atravesándolo con una lanza los sonidos de las espadas los sonidos de la guerra durante años los seres humanos se dedicaron a matarse apuñalándose lanzándose flechas golpeándose con porras con bastones lo cierto es que parece que no hemos aprendido y ahora tenemos elementos más mortales fusiles una bomba atómica que puede destruirnos a todos incluso robots drones asesinos pareciera que estuviéramos condenados a la autoaniquilación se dice que Tomás fue herido con una lanza que fue recuperada y que está allí que está guardada en una iglesia en Italia donde puede ser venerada donde puede ser palpada donde está la lanza que supuestamente mató a Santo Tomás que piensa usted de esta reliquia y de muchas más Tania que piensa usted de las reliquias sagradas de Santo Tomás los restos de Santo Tomás están diseminados en varias partes del mundo por algo muy sencillo y es que con el tiempo los huesos lo fueron trasladando estaban en India en Chennai que de hecho en Chennai quedó solo la parte de la lanza con la que atravesaron a Santo Tomás de Chennai trasladaron los restos hasta Edesa eso fue en el año 156 cuando Edesa fue tomada por los turcos decidieron que era momento de quitarlos de ahí para que no los profanaran y fueron llevados a la isla de Kios en el mar Egeo después de mucho tiempo en el año 1258 invadieron la isla y se dieron cuenta de algo importante y era que una cantidad de personas custodiaban los restos de Santo Tomás los tomaron se los llevaron y ahí fueron a parar a Ortona en Ortona hicieron una basílica en honor a Santo Tomás ahí reposan los restos pero pasa algo muy curioso y es que tienen la piedra tumbal o sea la lápida que tiene la imagen de Santo Tomás y una inscripción en sirio que dice Tomás el santo también tienen en un sarcófago parte de los restos de Santo Tomás con unos huecos que estaban abiertos del público entonces las personas con una tela podían tocar los huesos de Santo Tomás para crear una reliquia de contacto y por último lo que hicieron fue separar el cráneo de los restos y crearon un busto de plata con la cara de Santo Tomás y la última reliquia que queda es un dedo meñique resulta que la santa brígida fue hasta Ortona conoció la basílica de Santo Tomás y le dieron un obsequio el obsequio fue el dedo meñique de Santo Tomás ella hizo un peregrinaje y llegó hasta Roma para dejar ahí la reliquia el dedo meñique está expuesto en las basílicas de Santa Cruz de Jerusalén que queda en Roma y de hecho construyeron el camino de Santa Brígida o de Santo Tomás desde Ortona hasta donde es la ubicación en Roma de la iglesia y donde se puede encontrar el dedo de Santo Tomás y para terminar déjenme contarle que en el año 83 tomaron parte del cráneo de Santo Tomás le hicieron unos estudios para autentificar y se dieron cuenta que coincidía con la época en que murió Santo Tomás y que la persona que estaba ahí sí tenía una herida de lanza que había atravesado el cráneo con un objeto contundente probablemente lo que estamos diciendo es la lanza oh glorioso Santo Tomás apóstol amado de Jesucristo luz para todo el mundo que con la claridad de tu predicación y con los resplandores del evangelio alumbraste los lugares por donde pasaste propagando el santo nombre de tu amado y dulcísimo maestro y señor la oración de Santo Tomás apóstol una oración que se entona para liberarse de los celos para liberarse de los amarres que rompen la brujería la oración del apóstol Tomás del apóstol gemelo del apóstol que duda del apóstol que supuestamente viajó por India y que llegó incluso a China como hemos escuchado del apóstol que se enfrentó a Jesús y que le decía todo el tiempo tal vez tú no eres el hijo de Dios tal vez tú no eres el Mesías y al final se convenció de ello se convenció totalmente que estaba frente a Jesús de Nazaret Tania de quién de quién es patrono Santo Tomás esto nos va a sorprender de quién es patrono y para qué se le ora y cómo son estas oraciones especiales a Santo Tomás otro dato que le tengo Esteban de Tomás apóstol es que él es venerado en la iglesia católica en las iglesias ortodoxas orientales de Asia e inclusive en la iglesia siria del oriente y tiene muchos patronazgos ha sido el patrón de la India también del ducado de Parma es el patrono de los arquitectos de los geómetras y también de los jueces bueno llegamos al final de este podcast muchas gracias a Tania por estar aquí por contarnos esas cosas sorprendentes de Tomás del incrédulo de Tomás el gemelo que se dice que estaba acompañado de otro hermano suyo y que realmente eran dos apóstoles en uno y que alguno no se convirtió y el otro sí bueno es muy interesante esta historia mucha gente todavía se llama Tomás y viene allí de eso de decirse gemelo increíble y también un apóstol que se fue desde la mismísima Jerusalén que atravesó montañas imagínense ustedes llenas de arena senderos hasta llegar a la mismísima China y que murió como nos contó Tania Tania muchas gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente Esteban nuevamente gracias por permitirme compartir con usted y con los que oyen en el podcast estas historias que son interesantes y ya para despedirme no sobra aclararles todo lo que hablé de los hechos de Tomás son fuentes de evangelios apócrifos estamos sujetos a lo que dicen estos evangelios que no son oficiales son textos que sí son de carácter histórico pero que pueden contener inconsistencias al igual que los relatos mitológicos que les conté sobre la historia de Tumum que dicen que es Santo Tomás y por último recordarles a ustedes que me pueden encontrar en redes sociales estoy en TikTok y en Instagram con arroba Tania me cuenta hemos llegado al final gracias por permitirme compartir este momento con ustedes espero que estas palabras les hayan dado una dosis de energía de historia para enfrentar los desafíos que puedan venir en su camino recuerden siempre que son valiosos y que ustedes tienen un propósito en este mundo que hay una razón para estar aquí siempre mantengan la confianza en ustedes mismos y en sus habilidades y nunca dejen de trabajar para alcanzar sus metas y sus sueños aunque seamos desconocidos aunque no nos conozcamos frente a frente creo que cada uno de nosotros tiene la capacidad de inspirar de motivar y eso es lo que yo hago aquí tratar de motivarlos a ustedes con estas historias curiosas porque Santo Tomás el que dudaba pasó a la historia pasó a la historia como el seguidor de Jesús de Nazaret sea un hombre o sea Dios sea quien sea él estuvo aquí como usted y como yo y siguió adelante y caminó hasta China si él caminó hasta China ¿por qué no podemos seguir caminando a nuestro destino? ¿por qué no podemos ir pasando problemas? ¿por qué no podemos dejar atrás lo malo y abrazar con amor lo bueno? yo no soy muy religioso soy bastante escéptico pero el mensaje de los doce apóstoles y Jesús de Nazaret me encanta porque es el amor y usted y yo aunque seamos desconocidos creo que tenemos la capacidad de inspirar vuelvo a decir pero sobre todo de amar espero que estas palabras le hayan hecho de su inspirar le deseo lo mejor a usted quiero saludar rápidamente a algunos de los que han puesto aquí sus comentarios aquí en los audios de Cruz Escribiente Andrés Camilo Rosso Martín Francisco Narváez Joan Alberto Gallego Giraldo Armónica que es Germón León Castro Azucena Da Silva María Elena Molina de Guatemala Freddy Alexander Salinas Juan Alberto Gusto a ustedes mucho cariño y mucho amor y es verdad yo siento que simplemente tenemos que seguir nuestro camino andar más allá podemos hacerlo podemos ser felices y saben que los problemas son parte de la vida y tenemos que aprender miren y les he dicho muchas veces que cuando uno tiene un problema es pues gigante grandísimo los pequeños problemas los del día a día los vemos como si no fueran nada todo es cuestión de perspectiva y en este momento usted párese levántese vaya adelante usted puede usted está vivo y mientras estemos vivos podemos hacer lo que queramos y yo a usted desde aquí desde mi habitación en el centro de Bogotá Colombia le digo a usted esté donde esté pero de verdad de corazón lo quiero mucho lo quiero Gracias por ver el video.